contra ella hemos estudiado un tema el nacimiento de la iglesia hemos estudiado que es Jesucristo el fundamento de los apóstoles y el mensaje otro tema edificando la iglesia como es que Jesús ha edificado la iglesia hemos hablado el domingo para analizar nuestra vida espiritual en referencia a lo que hemos estado escuchando la responsabilidad del Hijo de Dios y la responsabilidad de Dios en nuestras vidas que clase de pan estoy yo comiendo el pan es la palabra de Dios que clase de palabras estamos escuchando que producen las palabras que son como semillas en la vida de los hijos de Dios la responsabilidad de nosotros es comer hemos visto ocho clases de panes por último vimos el pan de vida que tremendo y continuamos para poder tal vez terminar esta semana que es el viernes ahora nos toca otro tema pero han sido temas doctrinales en donde hemos visto no solo el origen sino hemos entendido que hay en la iglesia porque voy a la iglesia porque no voy a la iglesia a que voy a la iglesia hermano hemos estado analizando lo sobrenatural que se debe de mover en las iglesias cristianas que lindo cuando alguien tiene un cántico nuevo una experiencia una realidad con Dios y puede decir es de ser que lindo cuando alguien tiene cántico nuevo puedo oír a cada uno de los redimidos o los santos del antiguo y del nuevo testamento todos cantando el cántico de los redimidos que es deben de ser roca de auxilio roca de ayuda hasta aquí Jehová nos ha ayudado Dios es fiel aunque nosotros somos dijo alguien seamos pero si vamos a la escritura y leemos despacito y entre letras entre letras y vamos a lo original en diferentes versiones lo más importante volteamos hacia nuestro interior de nuestro corazón la realidad es la siguiente Dios es fiel aunque nosotros somos infieles Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo hoy abrimos nuestros ojos y aunque no hubo sol sí hubo pero salió tarde pero no pudimos ver como sale siempre el amanecer por ejemplo en el tiempo de verano pero sí pudimos ver que cada una de sus misericordias en plural porque son muchas nuevas son cada mañana y que su fidelidad es desde la eternidad hasta la eternidad y que Él desde el vientre hasta las canas nos ha traído despacito y con paciencia y con paciencia y cuando podemos ver eso no nos queda otra que decir Dios tú eres directo para y grande en misericordia tu palabra dice Padre que tú te complaces en hacer misericordia con tus hijos nosotros somos sus hijos así como el Padre se compadece de sus hijos así se compadece Jehová de los que le temen a Él Él quiere consolarnos Él quiere abrazarnos Él quiere tocarnos el Señor nos dice en esta noche a todos déjate amarte porque a veces nos cuesta déjate amarte reaccionemos sacudámonos porque la Escritura habla de que en el siglo XXI existirían dos clases de iglesias la iglesia que arde en amor la iglesia que ama el amado y le dice ven Señor Jesús y la iglesia a la cual le habló el Señor que es la de la odisea Apocalipsis 3 16 donde le dice es una iglesia divina indiferente que no está comprometida que no ama al amado que no puede contemplar la hermosura y que no lo anhela y lo desea por eso continuamos con el tema pero yo quisiera que fuera Dios y no al hombre porque cuando es Dios hay edificación hay vida hay luz hay contentamiento yo lo único que le digo al Señor mira Señor ayúdame porque yo leo yo no sé predicar no tengo la duda lo único que quieres entender que quieres tú que yo hable para tu pueblo que me dé desnudo que me dé valor y que pueda yo hablar la palabra de Dios toda mi vida la java llena de flechas que tome una flecha dense el arco directa salga la palabra de Dios a nuestros corazones y que Dios nos hable así a quemar ropa que Dios nos confronte que Dios nos ensorte que Dios nos discipline que Dios nos enseñe que Dios nos guíe quiera Dios que haya nosotros gente que entiende lo que se está moviendo que tiene discernimiento porque el problema más grande de los hijos de Dios es el mismo que fue el del pueblo de Israel escrito está mi pueblo tiempo pasado pereció pero dice la escritura por falta de sabiduría por falta de conocimiento pero oiga eso fue en el pasado cuando nosotros leemos la escritura nos damos cuenta que si algo necesitamos los hijos de Dios es sabiduría para poder lidiar con nuestra vida con el diario vivir con la guerra espiritual con esta naturaleza caída que nosotros habitamos la cual se ha estado manifestando desde que nos convertimos al Señor impresionante es tener sabiduría y discernimiento y poder ver el panorama del reino de los cielos del reino de las tinieblas que impresionante es tener sintonía con Dios y entender la vida por eso uno de los hombres más poderosos del antiguo testamento llamado Moisés que escribió el salmo número 90 dijo una de las oraciones más poderosas de él 90-12 le dijo enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabes día sin la presencia de Dios no somos nada pero cuando está la gloria cuando está la presencia de Dios cuando está la atmósfera cuando está la unción estamos en una dimensión correcta como el pez cuando está en el agua el pez le hace un genio cuando está en el agua saquemos al pez del agua no puede ni respirar que tremendo es no conocerse a sí mismo que terrible es no tener identidad en el reino de los cielos voy a gritar voy a gritar el anuncio que horroroso es querer servir a Dios y estar todo turbado estar en los aguas que terrible es pelear contra Dios y no querer rendirlos que horroroso es no conocer nuestro en inglés dicen assignment no sé ni que será en español nuestra tarea nuestro propósito ya ni español ni inglés hermano como los buditos voy a empezar a hablar a ver si así cuál será el propósito de Dios para cada uno de nosotros estaremos cumpliendo con el propósito de Dios ¿a qué nos trajo Dios? no a esta tierra eso ya lo deberíamos de saber de hace rato porque somos cristianos al ministerio al reino de los hijos ¿cuál será el propósito de Dios para mí? ¿cuál será mi función? porque si no estoy cumpliendo con mi función el ojo sirve para ver la mano para agarrar para alcanzar los pies para caminar la cabeza para pensar cada uno tiene una función que terrible es no tener ninguna función que tremendo no entender el misterio del cuerpo de Cristo somos un organismo compuesto por piedras vivas y la cabeza de ese cuerpo místico es Cristo Jesús que terrible estar fuera de lugar fuera de trate que terrible es abrir la boca y babear hermano y no saber ya que va a una iglesia que terrible es tener actitudes de soberbia y de orgullo que terrible es ser víctima de Satanás y tener demonios dentro de nuestro cuerpo y se esconden en el sistema nervioso en el vientre que terrible es tener adicciones que terrible es tener vicios que terrible es no poder activar nuestra voluntad propia es terrible no debería de ser así casi es y el problema no es el problema el problema el problema es como vamos a lidiar con el problema que vamos a hacer no estoy predicando y le enseñando no se lo único es usted lo ha oído diez mil veces ¿cuántos años más necesitamos qué vamos a hacer qué vamos a hacer será que necesitamos cambios internos y externos yo quiero que sea Mateo 16 18 leemos de nuevo el versículo la palabra de Dios vamos a orar unos minutos ahorita nomás lo leemos no más lo vamos a leer en base a eso tenemos que continuar con lo que hemos estado enseñando como siempre la palabra de ida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y yo también te digo que tú eres Pedro y hable veinte minutos de así y sobre esta roca hablando Jesús de sí mismo edificaré mi iglesia ahí están los temas martes, viernes y domingo y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella así mismo cierre sus ojitos si alguien está cansado o enfermo siéntese pero si alguien se siente bien cierre sus ojitos extienda sus manos hacia mi persona y pídele a Dios que me ayude y me dé una unción de enseñanza dígame Padre usa mi hermano en tu misericordia dígame un Jesús cautiva su mente toma toma su cuerpo como un vehículo dígame háblanos Padre a través de Él dígame queremos voz de Dios dígame agua Padre dígame tengo ángulos de ti tengo sed de aquí oh Dios necesito una palabra de consuelo una palabra de poder dígame dígame ayúda dígame tu palabra dice Señor que tu oído está presto a la oración de tus hijos a la oración a la oración para tu Espíritu Padre Santo está lo Padre para su mente Padre Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios fluye como un viento apacito fluye como un viento recio Padre Santo entender tus misterios Padre Santo del reino Padre llenito fluye oh Dios del Señor tu palabra dice en Lucas capítulo 1 verso 37 que para ti nada es imposible tu palabra dice que tú estás en medio nuestro Jesús como no te vamos a amar si tú nos has amado primero hasta la muerte con palabras en su boca Padre Santo que evites en su corazón Padre Santo enojas por el amor que tiene en las almas Padre Santo porque tú lo has llamado Padre Santo para usarlo Padre para decirle que es un paso Padre ayúdanos Padre Santo que seas tú Padre que nos hable Padre Santo en el nombre Padre amado para que tú seas exaltado Padre Santo bendito bendito eres Padre Santo tu sudeja reconoce en tu palabra el Señor busca receptores vasos llevar que puedan orar al Padre más grande que echar fuera y que levantar paralíticos más grande más fuerte y más poderoso que hermano milagros prodigios y aunque las maravillas es cuando le adoramos a Él en el Espíritu Padre 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 es agua viva Padre Santo gloria en tu nombre que caiga más grande que todas las cosas tu reino Padre es cuando dejamos creer fluya cuando le damos libertad que grande y maravilloso es cuando la iglesia subía por eso dice la palabra si mi pueblo se humillare vamos a hacer mis Padre Santo para ti Padre Santo si mi pueblo se humillare y oraré aquí hay muchas voces que son conocidas en el cielo santo los que tengan un cántico nuevo exterior yo lo hice nos vamos ángelos santo y oraré santo aleluya 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 santo santo aleluya 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 santo 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 que buscamos Padre necesitamos Padre amado que eres bueno Padre 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 necesitamos amor Padre santo buscamos de ti Padre aleluya bienaventurados los que lloran el que llora será consolado por Dios inaventurada la mujer que sabe adorar en lenguas inaventurada la mujer como María que sabe derramar su alma y no le importa nada hermanos con nuestras lágrimas lavemos los pies del maestro en donde está el Espíritu de Dios allá en libertad honor mi alma alaba a Dios vamos alma mía alaba tu Señor Él es el que perdona todas tus iniquidades el que esté triste oiga esto Él es el que sana todas las dolencias la amén astra amén 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 ¿A dónde iremos, Padre, con tantas áreas, con tanto conflicto, con tantos problemas que tenemos? Gracias, Padre. ¡Alzar mis ojos! ¡Gloria a ti, que haga gozo, Padre Santo, en tu casa y alegría, Padre Santo, que nos gocemos, Padre Santo, en tu presencia, Padre Santo, que alabamos, Padre Santo, bendito. Gracias, Padre Santo. ¡Gloria a ti, Padre Santo! 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 ¡Gloria a tu nombre bendito! ¡Gracias, Padre Santo! ¡Por favor, andamos en un momento sublime! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Te alabamos, Padre! ¡Dieta con nosotros, Padre Santo bendito! ¡Bescamos tu rostro, Padre Santo! ¡Te alabamos, Padre! ¡Bendito, Padre Santo! ¡Gracias, Padre! ¡Porque tú eres luz, Padre Santo bendito! gracias, tú eres del Todopoderoso, gloria, gloria a tu nombre, tú eres bendito, te damos gracias Padre Santo por la unción, Padre Santo, por tus bendiciones Padre Santo, porque nos hablas a tiempo y afuera de tiempo, tú eres glorioso, tú eres santo, te alabamos Padre Santo, gloria, gloria a tu nombre, tú eres bendito, gracias Padre Santo, porque nos visitas Padre, por el Espíritu Santo, gloria, gloria, por el poder que nos has dado Padre Santo, de atar Padre Santo, tú eres glorioso, santo, te alabamos Padre Santo, gracias Padre por tu amor, Padre amado, tú eres bendito, gloria, gloria, bendito es tu nombre, santo, santo, quita toda tristeza Padre Santo, tú eres amor y gozo Padre Santo, aleluya, aleluya, santo, tú eres poder Padre Santo, gloria a tu nombre, santo, santo, te alabamos Padre, mi corazón deleita en ti Padre Santo, te amamos Padre amado, gloria, gloria, bendito es tu sanas Padre Santo, aleluya, aleluya, bendito, 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 bend Dios bendito gloria a Dios vamos todos si es tan amable por favor tome su lugar vamos a hablar en esta noche de la formación y el desarrollo de la iglesia es muy importante entender lo que nosotros estábamos hablando porque son claves en el evangelio hay dos rutas en el avanzar de los redimidos hacia la eternidad la primer ruta es un camino de salvos de redimidos desde Génesis hasta Apocalipsis esa es la primera ruta salvos avanzando hacia la eternidad hacia el reino eterno la otra ruta la hemos estado estudiando la iglesia arrancando desde el Pentecostés y extendiéndose hasta el arrebatamiento una ruta más corta que la otra porque el arrebatamiento es el traslado de la iglesia el arrebatamiento es el punto ordinal de la batalla del comodito del combate terrenal de la iglesia ya que la iglesia cuando sea trasladada o arrebatada por sentida exaltada y glorificada acompañará al amado por toda la eternidad pero yo quiero que veamos la formación de la iglesia lo que acabo de decir es lo que utilicé desafortunadamente el tiempo es muy corto veinte treinta tal vez cuarenta minutos pero lo que me llama la atención es el concepto de lo que es la iglesia ¿cómo organizó Jesús su iglesia? la iglesia la iglesia que Jesús fundó fue solo una por eso el dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y esta y esta iglesia que Jesús fundó es la que hoy se sigue preparando para ser la esposa idónea dice que es muy importante entender doctrinalmente los temas porque cuando uno entiende la escritura por temas amplían las verdades del reino de los cielos y nos enseñan realidades profundas que están escondidas en su palabra por eso la Biblia se debe se debe de leer despacio varias veces se debe de estudiar y se debe de aprender a leer entre líneas y se debe de descubriar de engañar porque allí nosotros vamos a entender que si algo necesitamos repito no sé si por 20 o 30 mil veces los hijos de Dios es sabiduría mi pueblo pereció por falta de conocimiento pero es un verbo pasado hay un verbo que se puede conjugar en pasado presente y futuro y se aplica mi pueblo perece no dice por fe no dice por falta de finanzas no dice porque no quiera oiga esto mi pueblo perece por falta de sabiduría por eso es sumamente importante que nosotros entendamos como organizó Jesús su iglesia porque la iglesia tiene una estructura doctrinal porque Jesús tuvo que hermano amado edificar su iglesia porque existe iglesias como lo es hermanos no quiero regresar a los temas anteriores denominaciones y una serie de cosas hermano amado que no tienen un apese de respaldo en la escritura porque mucho pueblo de Dios cree cosas que no están escritas aquí en la palabra de Dios porque mucha gente hermano amado no entiende y comprende que al tener nosotros una estructura doctrinal nos va a mantener a nosotros apegados a la verdad de Dios y la verdad de Dios es Jesús y la verdad libera la verdad bendice la verdad sana la verdad restaura porque la verdad de Dios nos va a dar la sabiduría para conducirnos como hijos de Dios y para ser más que vencedores porque nosotros los hijos de Dios nacimos hermano amado para vencer yo quiero que me ayude a entender usted lo que le voy a decir porque es interesante pero tenemos que digerirlo mire cuando alguien se apartaba de la verdad quedaba fuera de la línea o del diseño original oiga esto que Jesús había establecido cuando Él organizó cuando Él formó su iglesia y era eliminado ya que había principios bíblicos establecidos por Jesús para su iglesia quiero que vean un ejemplo vean el ejemplo Apocalipsis capítulo número 3 o sea tenemos que estar alineados al reino de los cielos mire mire lo que le voy a leer cuando alguien se apartaba de la verdad quedaba fuera de la línea o del diseño original y era eliminado ya que había normas establecidas por el Señor Jesús ejemplo para que me entiendan la iglesia de la odisea Apocalipsis 3 versículo 14 ahí viene el mensaje y escribe al ángel de la iglesia en la odisea de aquí el amén miren como le llaman a Jesús le llaman el amén un día voy a tener que traer el tema del amén porque el amén es un tema profundo y en eso la gente dice amén y no saben ni lo que significa amén oiga esto el amén el testigo real y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto oiga quien va a hablar Jesús no está hablando Juan no está hablando el Padre está hablando Jesús oiga lo que dice Jesús oiga Kiche yo conozco tus obras no necesita que se las cuente él las conozco que eres propio y caliente oiga como grita oiga como grita porque tiene un signo de admiración ¿verdad que así dice cielos? amén si tiene un signo lo ven ahí bueno pero el del inicio sabe que significa el signo mire lo voy a leer sin signo de admiración oiga esto ojalá fueses frío o caliente ahora lo voy a leer gramaticalmente con signo de admiración ojalá fueses frío o caliente así está hablando Jesús así está hablando 16 Pedro por cuando eres frío y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca con esta porción cuando alguien se apartaba de la verdad de Jesús era eliminado porque el reino de los cielos tiene principios establecidos dígame un principio el que toca se hallaba el que busca el que persevera alcanza clama a mí yo te responderé o sea el reino de los cielos se compone de principios establecidos por Jesús el que es ciudadano nacido en este país americano o hecho ciudadano de este país tiene un privilegio lo secuestran por allá en Irak en un lugar que va a vacacionar a las islas del Caribe lo secuestran y ahí va un ejército de Estados Unidos a traer aunque sea de los cabellos lo trae porque usted ciudadano mueve todo el ejército de este país todo el engrane de este imperio hermano y el ser ciudadano es un honor y un privilegio tremendo pero también tiene la responsabilidad entonces amados hermanos no me entretengan por favor disculpe usted el pastor bailando oh Dios del cielo lo que acabo de leer está diciendo que van a eliminar a los perdedores oigan van a eliminar a los perdedores ¿cuáles son los perdedores limas? los que acabamos de leer a ver a ver si la le ron acabamos de leer a unos personajes no ajá Jesús dice que bueno que fueras frío porque si eres frío yo te toco y te traigo y no hay pena yo te restavo y yo te perdono y yo te levanto pero cuando eres tibio me estás poniendo una barrera no puedo hacer nada pero ¿por qué? porque tú no quieres oigan a los tibios la escritura les llama perdedores tienen más honor el hijo pródigo que el que está escondiéndose entre las penumbras de la sombra de los púlpitos al que Dios le grita y le habla le dice que amo ¿qué vas a hacer? por eso dice la escritura levántate de entre los cuantos levántate y te alumbrará pero ¿qué vas a hacer? porque tenemos la opción de seguir así como estamos toda nuestra vida y Dios no quiere eso para mí y para cada uno de nosotros Dios nos dice ¿quieres ser frío? no, no, no señor ¿qué pasó? bueno aviéntese a la tarde conságrase santificase amame búsqueme que yo lo he traído con planes y con propósitos sí amén ok lo felicito ustedes más que vencedor por favor no estoy hablando de perfección porque no existe nadie el único perfecto es Jesús de Nazaret humanamente hablando como ser humano que fue pero oiga estoy hablando de responsabilidad estoy hablando de lo que predicamos el bien queremos seguir a Jesús sí amén ok hay responsabilidad que bonito los privilegi le gusta que lo use el señor como lo usa domingo pero tuvo que invertir que las filinas que la práctica que los uniformes y que aquí que no y que esto y que el otro y que mire y que las notas y que estas no y todavía estamos elaborando hasta las 10.45 a las 11 atrás de no mira si tú pones este orden y que aquí hermanos es un trabajar pero oiga que maravilla porque lo que acabo de leer está diciendo que van a eliminar a los perdedores y no van a ser tomados como esposa no se van a perder son salvos pero los van a entregar a la gran tribuna estos niños por tribios no se van a ir en el arrebatamiento una pregunta para la iglesia ¿quiénes son los que se van en el arrebatamiento? los que están ardiendo en amor los que están llenos del espíritu ¿verdad que sí? ahí está la parábola de los 10 vírgenes ¿las 10 eran vírgenes? sí estaban en sus mentiras y con las lámparas hermano cuando un lámparo no lo aventaban en lumbre y las otras 5 y después antes de que venga el esposo vamos a la tienda y compramos y cuando se oyó la voz aquí el esposo viene uy la tienda está bien lejos y el carro se me descompuso llegaron con las otras las 10 eran vírgenes pero 5 estaban 10 y 5 llenas de espíritu 5 estaban espirituales y 5 estaban carnales 5 estaban en la voluntad de Dios y 5 estaban fuera de la voluntad de Dios 5 tenían una estructura doctrinal y 5 no tenían nada más que confusión y desorden ni prioridades echas pedazos se fueron 5 oigan entonces lo que yo estoy leyendo es que el que no se vaya en el arrebatamiento lo van a entregar para la tribulación pero yo quiero que vean la formación de la iglesia vamos a ver la formación porque el tiempo no perdona y avanza oiga la formación dos minutos cuando Jesús resucitó reunió a los discípulos que él había buscado para fundar la iglesia y fueron 120 los que se juntaron en un aposento tanto note algo primero no eran 120 eran 500 los que lo habían visto exaltado y glorificado hermano amado resucitado con pruebas intubitables cuando Jesús enseñó hermano amado sobre el reino de los cielos pero de los 500 que lo vieron resucitados hala 120 quedaron para desarrollar un trabajo tan intenso y tan profundo como lo es la iglesia por favor yo me asusto cuando miro a Jesús que para poder surgir en un ministerio terrenal se preparó 30 años para predicar 3 años y medio que tan delicado será el ministerio que cuando miro a Jesús miro que de toda la humanidad de toda la humanidad saca solo 120 de 12 discípulos saco 11 porque uno ya sabe quien era ah lo mismo que hizo Dios Padre a través de Noé saco de toda la humanidad 7 personas la familia que terrible cuando yo veo eso entiendo porque le preguntaron a Jesús esto Lucas capítulo número 13 ¿cuántos pueden decir Gloria a Dios? Lucas capítulo número 13 bienvenido mi hermano aleluya allá mero atrás Lucas capítulo número 13 oiga que preguntita se dispararon versículo 23 y 24 yo me asusto y tiemblo cuando la veo y alguien le dijo sueña son pocos los que se salvan y él les dijo oiga Jesús hablando con su gente hablando con su gente esforzados a entrar por la puerta angosta hablando de su gente porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán ¿ha visto una multitud entrando por una puerta? unos de un lado vuelan y otros para otro y otros se caen y otros se tropiezan y otros no logran cruzar de su gente dice Jesús muchos procurarán entrar y no podrán esto me estaba hablando que Jesús escogió 120 y como Jesús es Dios y como Dios es 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 sabiduría Dios es poder le dio o más les dio instrucciones por el Espíritu Santo de Dios a 120 porque los iba a usar para que ellos edificaran lo que le llamamos la iglesia quiere decir esto que el mundo después de Pentecostés se iba a llenar de escogidos de llamados por el Espíritu Santo para edificar la iglesia de Cristo Jesús ese liderazgo en la iglesia o de la iglesia por eso a ellos Jesús les dijo y me seréis testigos la iglesia hermano es edificada por Jesús a través del Espíritu Santo utilizando vasos instrumentos gente de Dios no es quiero que vea esto otra cosa nada más que la forma y la manera que Jesús organizó su iglesia hechos capítulo número 1 escuche lo que le voy a decir por favor vaya conmigo hechos capítulo número 1 versículo número vamos a ver esas versículo 7 si no tiene alguien le gustaría hacer una dinámica para que el tiempo no nos vaya a sorprender porque yo no lo puedo aquí está hechos 1 versículo 7 y versículo número 8 lo tiene oiga esto no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola protestar pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en que estaré en toda Judea en Samaria y hasta lo último ok la formación y el desarrollo de la iglesia es el tema aquí yo estoy explicando que Jesús cuando escoge a estos hombres llamados por el Espíritu Santo los va a usar para edificar la iglesia ese liderazgo en la iglesia a ellos Jesús les dijo y me seréis testigos ¿quién es un testigo? alguien que ve y alguien que oye alguien que presencia ok nosotros somos testigos del poder de Dios porque hemos visto la gloria de Dios hemos escuchado el llamamiento aquí hay gente que es escogida por Dios aquí hay gente que hay amado el Espíritu Santo de Dios veáis y me seréis testigos cuando no se entiende esto hay confusión por eso mucha gente cree que cuando Jesús dijo edificaré mi iglesia y sobre esta roca le estaba diciendo al apóstol Pedro y que el apóstol Pedro hermano amado usted conoce la doctrina ¿no? el apóstol Pedro hermano amado es el representante de Cristo en la tierra eso es una blasfemia a la palabra de Dios hermano amado que sobre él se edificó la iglesia y que la iglesia verdadera es esa y la iglesia nomás es una la que Jesús preguntó pero oiga es interesante el nombre que se le da al Espíritu Santo de Dios pero oiga esto por favor cuando no se entiende lo que acabo de leer que es a través de escogidos de llamados por el Espíritu Santo para edificar la iglesia de Cristo Jesús entonces se creen diferentes clases de doctrinas o enseñanzas ¿alguien sabe cómo se le llama a un hombre aquí en la tierra que entre comillas representa a Jesús? sí, pero un hombre que se le atribuye a él el sumo puntícito ¿saben lo que significan esas palabras? hermano no sólo esto está diciendo que es el individual aquí en la tierra y todo eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios y contra la palabra por eso oiga oiga Jesús dijo que era su iglesia que sobre esta roca hablando de él él iba a edificar ¿cómo va a edificar la iglesia? escoge hombres que él ha llamado por su Espíritu Santo para edificar la iglesia de Cristo Jesús y a esos hombres les dice hermano amado que iban a ser esposos para que no hubiera confusión y para que la gente entendiera y comprendiera que el que salva es Cristo Jesús no es ningún hombre en la tierra ni ninguna institución ni ninguna religión habida y por haber ni siquiera el judaísmo que era la religión verdadera oiga esto cuando no se entiende causa confusión aún en la iglesia que impresionante que en la iglesia había gente con donos con talentos que amaba que ofrendaba que diezmaba que servía y en la iglesia de Corintios muchos no entendían esto y estaban confundidos que horroroso porque la Biblia dice Dios no es un Dios de confusión Dios es un Dios de paz entonces mire mire como hablaba la gente de Dios primera de Corintios capítulo número ¿podrá alguien decir gloria a Dios? aleluya primera de Corintios uno versículo once oiga lo que es no tener doctrina Dios del cielo déjeme impresión aquí mire mire uno once vamos ¿por qué? uno once porque he sido informado acerca de vosotros hermanos este asunto es con algunos cristianos que no tienen doctrina por los de Chloe que hay entre vosotros contiendas el que anda peleando es un carnal eso está diciendo Pablo déjeme lo leo quiero decir que cada uno de vosotros dice oiga lo que dice Pablo oiga lo que decían algunos y yo soy de Pablo otros decían y yo de Apolos porque Apolos estaba tremendo para predicar tenía de nuevo y conocía el antiguo testamento otros decían y yo de Cefas que era Pedro poderoso y otros decían yo ni de Pablo ni de Cefas ni de Apolos y no de Cristo entonces enoja Pablo y escríbelo si hay 1.13 acaso está dividido Cristo fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo que impresionante la mentalidad de la gente que no tiene doctrina por eso es sumamente importante cuando yo miro a ellos Pablo Apóstol se queda sorprendido y les está explicando doctrinalmente Pablo Apóstol aquí a los de Corinto les dice la iglesia está necesitada de unidad no puede cada quien jalar por su lado nada que cada quien por su lado ni por su camino no, 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 no la iglesia está necesitada oiga esto por favor de unidad pero unidad en el Espíritu y no solo eso les dice Pablo la iglesia de Cristo Jesús necesita que el Espíritu Santo de Dios dirija cada cosa que se hace en la iglesia la iglesia necesita que el Espíritu Santo les revele la verdad de Dios la iglesia necesita que el Espíritu Santo les enseñe el orden establecido por Jesús a todos ¿por qué? porque en la iglesia existen problemas con el desarrollo con el crecimiento de la iglesia hay multiplicación de miembros equivalen a problemas un pastor tiene 50 miembros que bendición tiene 100 miembros equivalen a 100 problemas es como el padre que tiene dos hijos que bonito que bonito que bien el que tiene 10 tiene 10 problemas el que tiene 20 hijos hermano responsabilidades problemas rebeliones bla 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 entonces cuando hay hermano amado multiplicación de miembros en la iglesia esto equivale a problemas aquí los estamos viendo o también hay problemas cuando la iglesia entra en un estancamiento que ni para adelante ni para atrás se llama letardo espiritual cuando la gente hermano amado no cumple su función o no entiende doctrinalmente lo que se está enseñando la gente la gente se va a mamachar en su burro y de ahí no lo baja uno para nada y no va a hacer otra cosa nada más que estancarse entonces la iglesia va a tener problemas por el desarrollo por el crecimiento de la iglesia por la multiplicación de miembros por el estancamiento o por disminución de miembros cuando hay un estancamiento entonces Satanás que el Señor lo reprenda empieza a operar empieza a hablar empieza a ministrar empieza a hablar a la mente empieza a ver pleitos murmuraciones disenciones y empieza hermano amado a ver una disminución porque mucha gente es débil y sabe que opta por hacer y dicen no hacia la iglesia y a buscar amor de Dios no hay problema aquí tan peor que afuera y mejor le hacen a la gente así de muchos se van ¿por qué? por los problemas el asunto es que a donde van hay lo mismo o más problemas ¿cómo le van a hacer allá? ah no pues me voy a otro lugar también ah no me voy a otro también o me voy a otro más y el asunto es el siguiente Pablo está enseñando a los miembros de la iglesia la necesidad de organizarse ¿qué es organizarse? es el ordenar las cosas que van a ejecutar cada miembro del cuerpo de Cristo ¿a qué le llamó Dios? usted tiene que saber cuántos años tiene en el Evangelio ¿a qué le llamó Dios? cumpliendo con su llamamiento ¿a qué le llamó Dios? ¿a qué le llamó el Señor? 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 a cada uno Dios nos ama incondicionalmente y ha enviado a su Hijo y nos ha comprado a precio de sangre porque nos ha querido salvar nos ha redimido y nosotros lo amamos lo bendecimos y queremos servirle por eso le vamos a dar a Él una ofrenda de palmas porque Jesús es Señor Él vive lo alabamos lo adoramos lo bendecimos dámosle a Él por favor una ofrenda de palmas hermano por favor déjenme asusto que hay gente que no entiende a qué le ha llamado Dios primera de Corintios capítulo 12 recuerda que es un estudio bienvenido my brother amén 12 si es tan amable versículo 14 al 17 no si lo tiene ya ok ok bien además el cuerpo es un solo miembro sino muchos mire lo que está diciendo la iglesia está hablando del cuerpo de Cristo oiga lo que dice el versículo 14 el cuerpo no es un solo miembro sino muchos aquí somos muchos pero oiga lo que sigue si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo ahora está una comida porque anda el pie hablando lo que no debe que trae ese pie ese pie que te trae si dijera el pie no 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 calmado que usted es pie y ande ya es puro no oiga si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo continúe por eso no será del cuerpo hay que saber que eso es eh continúe y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo ya dos veces que dijera porque si todo el cuerpo fuese ojo donde estará el oído si todo fuese oído donde estaría el olfato una función específica para que sirve la mano para alcanzar para bendecir para tocar para que sirve el pie para llevar la palabra el evangelista el maestro el que predica para que sirve la boca para orar para alabar a Dios para bendecir hermano cada miembro tiene una función cual es la función de cada uno de los que estamos aquí sabe usted cual es la función de Dios que ha depositado en su vida para que usted la ejecute en el cuerpo de Cristo Jesús hay una función específica de cada miembro para que haya un desarrollo sano en el cuerpo de Cristo Jesús nosotros queremos crecer espiritualmente nosotros queremos desarrollarnos ya veo el domingo y eso que faltó gente ya no cabrón llena la iglesia hermano yo creo que Dios puede llenar ya no había bancas yo creo que Dios puede llenarla al doble y puede requete llenarla repito pero Dios es un Dios de orden para que Dios la llene tiene que haber un crecimiento sano normal lógico natural tiene que haber un desarrollo una organización una unidad tenemos que amarnos pero para que eso se lleve a cabo tenemos nosotros que rendirnos porque si no entendemos eso hermano nos vamos a dar de topes como los chivos unos contra otros si no va a haber doctrina no va a haber orden no va a haber unidad miren que terrible lo que sigue oigan hechos capítulo 6 versículo 1 estamos viendo la formación y el desarrollo de la iglesia veamos si es cierto lo que dije cuantos dicen gloria a Dios hechos 6 1 a mi como me encantaría repartir hermano amado este micrófono preguntón este cada uno pero desafortunadamente el tiempo es muy breve para ver cada miembro del cuerpo de Cristo cuál es su función mire le voy a poner un ejemplo enos tú eres un miembro del cuerpo de Cristo Jesús cuál es tu función como miembro del cuerpo de Cristo Jesús a qué te llamó Dios para qué te escogió para la alabanza y para enseñar boca es boca verdad y grande boca la tierra tiene boca la tierra habla pero oigan sí entonces mire él es boca un evangelista a ver un evangelista José Jonathan un evangelista a ver a qué le llamó Dios cuál es su función específica en el cuerpo de Cristo y no es para avergonzar a nadie es un examen un análisis porque hay mucha gente que está en la iglesia y no sabe qué está haciendo la iglesia no sabe lo que busca no sabe lo que quiere hay gente que está en la iglesia y está indefinida hay gente que está en la iglesia y anda huyendo de Dios como Jonás se lo voy a probar Hechos capítulo 6 versículo 1 déjame se lo pruebo a ver si es cierto oiga esto Hechos 6 1 oiga a ver en aquellos días como creciera el número de los discípulos oiga lo que le dije hace rato cuando hay crecimiento y desarrollo equivale a problemas oiga hubo murmuración de los griegos contra los hebreos oiga los mexicanos contra los navajos chicanos no que yo en Costa Rica que no yo de Chihuahua que no yo de Panamá que no yo soy del Perú que no yo soy de hermano por favor será ay no hermano ya no va a decir de donde porque se me quedan viendo muy bien no que la hermana de donde por favor déjeme leer una biblia griegos contra hebreos de chongo los dos de que las viudas de aquellos eran desatendidas yo no sé por qué la gente abre la boca oiga oiga eran desatendidas las viudas en la distribución de habla déjeme detengo ahí doctrinalmente aquí se está graduando o aquí vemos un orden de prioridades ordenado por el Espíritu Santo oiga esto aquí hay dos prioridades poderosas de Dios una el altar los maestros tienen un ministerio primario los que trabajan en el altar ministros de alabanza los cantores las cantoras los que abren juntos oiga esto te lo voy a decir y voy a correr porque el tiempo está avanzando aquí hay un orden de prioridades que se llama número uno altar y número dos administración esto es para que la iglesia esté bien organizada y algo necesita la iglesia es organización porque cree que yo siempre por cantidad de años como por ocho años siempre me ha encantado siempre especialmente en tiempo de calor hacemos reuniones en donde los que somos de Cristo los que somos hermanos nos reunimos intencionalmente para tener coinonía para tener un tiempo agradable para disfrutar y durante años he visto que en las reuniones unos contra otros batalla campana hermano ha visto unos agarrones entre hombres mujeres niños ancianos peleándose y me llama la atención porque yo las hago intencionalmente porque allí hermano amado exteriorizamos nuestro ser nuestra alma ahí aflora todo lo que hay en lo más profundo de nosotros y esto es bíblico a excepción de mi hermana Mercedes que trabaja los domingos pero fuera de que fuera de ella que trabaja los domingos hermano cuando nosotros hacemos reuniones invitamos a los cristianos y muchos cristianos huyen ¿saben por qué huyen? porque están llenos de complejos de miedos de temores y tienen miedo de ir a pelear tienen miedo que se les caiga la máscara están traumados y huyen hermano muchos muchos a no ser por motivo de trabajo repito por ejemplo ella trabaja los domingos es un empleo su negocio pero oiga esto que le estoy diciendo es justo y necesario porque la iglesia repito necesita unidad pero en el espíritu necesita que cuando el espíritu sea se derrame el amor de Dios y pueda fluir y nos amemos incondicionalmente ¿saben para qué son las reuniones? para que nos soportemos los unos a los otros ¿por qué no le regalamos? mire es la primera vez en una hora Dios del cielo una horrenda de traumas en el espíritu bueno hechos 6 y 1 un orden de prioridades ordenados por el espíritu santo dos prioridades principales el altar y la administración para que la iglesia esté bien organizada Colosenses 1 25 a todo esto que bueno que me recordé hermana Ramoncita el día ¿qué día hermana Ramoncita? el domingo nos vamos a reunir y vamos a hacer unos tacos de pollo y unos de carne y vamos a tomar refrescos y vamos a invitar a la iglesia de costo para el domingo ¿verdad que sí hermana Ramoncita? martes y viernes nos vamos a organizar antes que se me olvide el viernes se termina el culto y allá al final va a estar una hermana con una pluma de este tamaño esas que venden en el aire hermano y un papel apuntando ¿qué dijo que va a traer salsa leyuda y refrescos y vasos y vamos a hacer una reunión nos vamos a abrir para hacer unos tacos ¿amén José? amén aleluya porque él tiene el caso ¿verdad? en donde hacemos los tacos bien tenemos los tacos y vamos a ver colosenses 1 25 ¿qué? ¿lo tiene por favor? amén a ver ¿qué dice don Manuel? la cual fui hecho ministerio y según la administración de Dios que me fue dada para que vosotros para que anuncies completamente la palabra de Dios ok colosenses 1 leemos el versículo 25 hablando Pablo de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros ahí está un líder que lo vemos desde Hechos capítulo 6 que lo vemos graduando doctrinalmente la iglesia organizando para que la iglesia se desarrolle y crezca y empezó a crecer mire cuánto creció la iglesia pero aquí está el ministro hablando de la administración oiga esto porque ahí entramos en 5 minutos poderosos oiga esto esa administración de Dios me fue dada para con vosotros ¿cuál era la administración? que anuncie que predique cumplidamente la palabra de Dios entonces ahorita vimos en Hechos 6 1 hermano que las mujeres eran desatentadas entonces vemos ahí el altar y la administración volvamos nosotros a entender lo que es el altar ahorita lo hablaste de la administración rapidito regrese conmigo Hechos capítulo 6 vea el altar y la administración vea la importancia de organizarnos vea la importancia de amarnos vea la importancia de entender la palabra vea la importancia de reunirnos vea la importancia de la unidad en la fe vea la importancia de alabar y de adorar a Dios y de sentirse hermano amado bienaventurado por estar en el reino de los cielos Hechos capítulo 6 mire ahora si esto es lo último vea esto por favor Hechos 6 entienda lo que voy a hablar en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas ahí van a dar Pablo los apóstoles los ciervos los ministros hermanos sirviendo las pupusas los tacos los tamales separando a las hermanas y a los hermanos y dando instrucciones y hermano paz por aquí un tomatazo y luego hay un desorden porque eran miles por eso es que se levantó oiga cuando hay crecimiento y desarrollo hermanos vienen y empieza a usar gente hermano y que terrible es que quiere deshacer la obra de Dios y la ataca porque ve la bendición y el crecimiento el diablo quiere venir a matar a robar a destruir a maldecir ir a arrebatar la bendición de la gente y lo primero que hace ahí va a ver la lengua la murmuración pero lo que me llama poderosamente la atención es 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 lo siguiente 6-3 buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de testimonio y menos del Espíritu Santo oiga todo lo que he estado hablando más de una hora 45 minutos y la sabiduría eso es todo lo que hablé hace rato a quienes encarguemos de este trabajo que quiere decir eso altar y administración oiga dos prioridades debe de haber en la vida de los hijos de Dios dos prioridades debe de haber en la iglesia de Cristo Jesús altar y administración pero oiga lo que dice una versión no sé si es la de las Américas pero yo miraba en la computadora una versión hecho 6-3 que decía oiga esto lo voy a leer en otra versión como hubo discordias entre la multiplicación de los creyentes y había distingos o distinciones raciales por eso le decía hace rato porque esto viene desde épocas antiguas oiga lo que dice y de ahí saca esa palabra y de servicio en alimentos entonces los convocaron no dice a los discípulos dice a los creyentes comprometidos o sea de entre miles había siete en ocho miles de cristianos convertidos creció en la multitud y desde trozos siete porque usted va a ver siempre que de entre el pueblo Dios se entresaca muchos son los llamados y pocos los escogimos de entre los llamados Dios salga gente que escoge por su espíritu ¿para qué? para usarla para bendecirla poderosamente ahora ¿por qué siete no? ¿por qué cuando menos nos sacaron otros 500 o de perdida 100 hermana Mercedes ¿por qué siete? ¿cuántos cristianos comprometidos habrá aquí? regálenme cinco minutos y corro oiga 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 esto los creyentes comprometidos que son los discípulos los llamaron a una reunión y les dijeron nosotros los que vamos a dirigir la iglesia no debemos dedicarnos a administrar a servir las mesas sino a predicar a enseñar a orar ahí está el orden de prioridades hermano que feo se ve el pastor que digan en mil usos toca canta cuida exhorta sirve de mujer da bienvenida toca el piano y por acá la guitarra y por acá la flauta y luego ya terminó y luego predica y luego ministra que horroroso pero que bonito que el pastor esté sentadito tranquilo que el pastor lea la palabra le escudie que ore y que venga en noche y que el señor y que venga allá la ujera y la ujera y luego que se levanten las hermanas a abrir cultos y luego que oren las hermanas por las hermanas y luego y todos con una función que bonito como el coach del equipo que bonito hermanos y el anhelo y el deseo todo ministro es que Dios use a todos una pregunta que no usa Dios a todos a ver ¿tienes contesto? muchas gracias es muy fuerte la respuesta termino son las nueve pero necesito cinco minutos le prometo que termino cinco minutos necesito manos que me den la luz verde de usar cinco minutos más ¿cuántos me le regalan cinco minutos? ¿si? bueno oiga esto dos cosas termino pero voy a ir directo esos cinco minutos al desarrollo ya prácticamente a conclusión no desarrollo vea la formación para que haya un desarrollo sano en la iglesia ¿qué es? una buena estructura vea la estructura oiga 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 la estructura altar y administración altar ya se lo dije dedicarse a orar dedicarse al estudio dedicarse a la enseñanza y a la predicación amén esa es la función del ministro de los maestros niños y jóvenes la función del evangelista que va a predicar ok la función del altar ministerio primario pero ahora vea la función de la administración hay nueve cosas sin un solo verso nomás se lo voy a decir como me gustaría si quiere se lleva al estudio nueve cosas que la iglesia de Cristo Jesús el vencer tiene como una estructura número uno escúchelo hay un ministerio que se llama el ministerio de administración que significa el ministerio de administración el ministerio de administración se compone se compone de ancianos ya que hay ancianos y de hombres y mujeres que Dios ha convocado y nos ha unido en la vida y ellos se llaman pilares de la iglesia entonces el ministerio de administración equivale a ancianos y pilares de la iglesia número dos hay un ministerio que se llama hombres y mujeres de guerra ahí es donde podemos invitar a alguien que no esté físicamente con nosotros pero que quiera comprometerse con Dios y entrar a lo que le llamamos nosotros hombres y mujeres de guerra eso sí es estar en la brecha esto claro días a las cinco tal vez a la una tal vez a las doce del día pero es doblar rodillas porque tenemos un compromiso con Dios ministerio número dos hombres y mujeres de guerra ¿quiénes son esos? escuderos del pastor y de su familia número tres juventud de Cristo es trabajar es interceder y es orar todos los días por nuestros jóvenes por nuestros jóvenes porque todos nuestros jóvenes están en una etapa fuerte y difícil y necesitan a Dios aunque sean hijos de Dios ministerio número cuatro niñez victoriosa ¿qué es niñez victoriosa? es trabajar